Eduardo, háblanos la conformación de este conjunto de los toros, cómo tú ves este equipo con las integraciones de Ángel Castro, Joel Peralta, Carlos Paulino, ¿tú crees que este equipo está bien estructurado? Yo creo que sí, precisamente es un buen grupo de muchachos, ¿me entiendes? Está el ánimo, estamos bien positivos, claro la integración de esos muchachos, los picheos como el Keche, bien importante, y también Alejandro de Aza, que ya es un veterano en la liga, yo creo que el equipo se ve bien. Eduardo, ¿no crees tú que al conjunto le pudiese faltar algún bate en el medio, tomando en cuenta que se va Steven Moya, se fue Héctor Gómez, ¿no necesitaría un bate de poder en el medio de la alineación? Yo siempre he confiado que, no obligado con poder, se gana un juego. Esta liga no es de mucho de poder, en el que ella aquí no hay que dar muchos jorones, hay que dar muchos dobles, ¿me entiendes? Los gigantes le ganan a Detroit, con gente flaca, como quien dice, ¿me entiendes? Jugar a pelotas pequeñas es importante, y yo creo que nosotros tenemos eso. Eduardo, ¿qué tú nos puedes decir de los jugadores como Cristian Adames, tú con penetración en Yeliz Nino, un jugador joven, y que tú, como veterano de esta liga, te estás integrando al conjunto, tratando de ayudar lo más que puedas? Para mí no es enorme, ¿me entiendes? Compartir y jugar con esos muchachos jóvenes, tienen mucho talento, bien inteligentes, son muy competitivos, ¿me entiendes? Y nada, aportando el granito de arena, que es lo más que yo puedo hacer, quizás diciéndole un consejito por allí, otro por allí, ¿me entiendes? Para que no se me de bien, y que la meta no debe pasar, sino llegar y ganar. José Rafael Díaz está actuando como cerrador en la novena entrada, pero en un momento tendrá que parar, Joel Peralta actuando en la octava entrada. ¿Qué opinión te merece? Tú ves que un hombre busca su permiso, la gerencia moviéndose para que esté, y él que ha confesado que le gusta estar aquí en la República Dominicana. Yo creo que a todos nosotros nos gusta jugar aquí, ¿me entiendes? Es una pelota, aunque jugamos en Gran Liga, no le hay más sensación, no es lo mismo, igual que tú veas a tu mamá ahí, a tus amigos, damos mis emociones, que ven ahí a un gringo que te poseen, ¿me entiendes? Es diferente la emoción, y yo creo que, bueno, ¿sabes? Uno es contento de que todos participen. ¿Cómo has sentido la integración de las adquisiciones que hizo el conjunto en el Draft de Nativos se ha importado, así como las otras integraciones por importaciones? Yo creo que la gerencia es un buen trabajo, ¿me entiendes? Tenemos un buen equipo. Ahora ya hace falta parte de nosotros, que nosotros nos acoplemos como equipo, nos acoplemos con lo que tenemos aquí, y salgamos a competir. Eduardo, de cara a Grandes Ligas, ¿cuáles son los planes para el 2016? Como siempre, ¿me entiendes? Ir saludable, prepararme bien, hacer mi trabajo, y dar lo mejor de mí. Bueno, damos las gracias a Eduardo Núñez por su tiempo, y desearle suerte al resto del camino. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.